La verdad que se escucha también a mucho cuento, pero ustedes saben que lo bonito de nuestras exploraciones es que nos gusta sobre todo esas leyendas urbanas que se encuentran en cada región. Una de ellas es que vivió por acá toda una comunidad de personas pequeñas. Se dice que esta comunidad, pues un día de repente, pues ahora sí las personas grandes vinieron y los destruyeron. Varias ovejitas viviendo allá arriba, a ver si ahorita no se molestan. También tiene piso, no había apreciado este detalle. Tiene también su pisito. Vamos a salir de aquí. Vamos a entrar acá por esta puertita de acá. Está subiendo ese piso, ¿sabes qué? Aquí nada más para que estuviera chingona le faltó el altar. Y esas cúpulas que están arriba, hacerlas como una especie de capilla sextina. El pueblo de la gente pequeña. Te he mostrado muchos lugares interesantes en muchas de mis aventuras. Pero creo que nunca te había mostrado un lugar que pareciera sacado de la primera parte del libro, Los viajes de Gulliver. Donde el protagonista naufraga y donde va a parar al país de Lilliput, una isla cuyos pobladores no superan los 15 centímetros de altura. Así que, ¿estás preparado para conocer este lugar? Pues, ¿qué onda, banda? Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy traemos una super aventura. Y es aventura porque vamos a un lugar que ya tenemos rato perdidos y no damos. Estamos en unas rancherías, como pueden ver. Tenemos ya como una hora por aquí perdidillos. Vamos a buscar lo que viene siendo la iglesia más pequeña de México, pero según datos que hemos buscado, puede ser la iglesia más pequeña de hasta del mundo. Vamos a investigar bien eso. Ya andamos super perdidos, pero ahorita nos encontramos una persona que nuestro compa Chuy, que es el que nos invitó a esta población el día de hoy, acaba de preguntar. ¿Y qué nos dijeron, Chuy? ¿Ya estamos cerca o no? Sí, ya nada más son como unos 500 metros adelantito y damos una vueltita, es una bajadita y ahí tienen como una reja, pero igual dice la señora que sí la podemos quitar para poder pasar con el carro. ¿Era una señora, no la señora? Era una señora. Ah, caray, pensé que era señora. Sí. Muy bien, ¿entonces sí podemos pasar al lugar? Así es, dice que sí, no hay problema. Pues ya está, amigos, entonces estamos a 500 metros de lo que puede ser la iglesia más pequeña de México. Yo creo que sí va a ser la más pequeña del mundo, perdón. Entonces, pues vamos a ver qué tal, espero que les guste mucho, pero sí estamos batallando, machín, estamos totalmente despoblados, pura ranchería, no hay personas. Entonces, pues vamos a ver si la encontramos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de viajar a la zona de los Altos de Jalisco, para buscar una pequeña iglesia que mide un metro cuadrado, que según la información que busqué en internet, se podría llevar el récord Guinness de esta categoría. Este título en la actualidad lo presume la iglesia del Castillo de Colomares, que tan solo mide 1.96 metros. Ese pequeño templo está dedicado a Santa Isabel de Hungría, así que como habrás notado, esta iglesia jalisciense es mucho más pequeña. Pues listo amigos, ya llegamos al punto donde le dijeron a nuestro compa Chuy, que estaba la brecha para poder entrar, nos dijeron que íbamos a encontrar una cerquita, que podíamos pasar y que no había bronca por entrar. Ya de hecho ahorita nos encontramos con una señora que vino en la moto y nos dijo, no, no hay bronca, pueden pasar. Entonces nosotros estamos dejando el carro en la parte de aquí, y ya de aquí vamos a caminar para allá. Espero les guste mucho esta pequeña capillita, que yo desde que la vi me enamoró, y espero les enamore también ustedes. Continuamos. Si bien como sabemos todos, este tipo de lugares misteriosos cuentan con más de dos historias. Una es la historia real, y la segunda son todas las leyendas urbanas. Pues bien, comenzaré con la historia que se apega a la realidad de esta construcción. Este templo fue parte de una hacienda de bajo presupuesto. Se dice que como no existía el presupuesto suficiente para realizar una iglesia grande para todos los pobladores, los hacendados optaron por construir esta pequeña iglesia a escala. No estamos hablando de una simple maqueta, es una iglesia real de tamaño reducido. Miren amigos, hoy les voy a presentar a la banda que viene el día de hoy. Estamos todos haciendo equipos, acomodando. Ustedes cuando vengan a hacer este tipo de exploraciones van a encontrar muchas de esas cerquitas. La verdad que las personas no se agüitan porque entren ni nada, pero sí se agüitan si no las vuelves a poner, porque si lo ponen es que es señal de que por aquí puede haber ganado y se les puede escapar. Entonces nuestra responsabilidad es que si estamos accediendo a sus propiedades, pues volverlas a poner. Y pues viene con nosotros nuestro compa David. Saluditos. Tenga el micrófono de ellos. Pues vamos a ver si logramos encontrar el templo. No hay datos en Google de donde esté, pero ahorita vamos a intentar encontrarlo porque tampoco aquí los muchachos saben con claridad dónde está y pues vamos a ver si lo encontramos para ver si en verdad es algo real, ¿verdad? Real o no, ¿verdad? A ver cuánto caminamos. Digo que vamos a caminar una media hora, ¿cuándo mucho? Sí, unos 40 minutos porque sí se ve algo retiradito. ¿Sirve que nos asoleamos? Sí, sirve que nos damos una buena asoleadita. Mi Chuy, ¿tú ya has venido para acá o no? De chico nada más, pero te decía que no recordaba muy bien cómo estaba el camino. Y aparte ya tenía ganas de venir para acá, pero por alguna u otra cosa no se daba la oportunidad. Muy bien, no sé si recuerdan al Chuy. El Chuy ha salido con nosotros en dos videos. Dos videos, ya. Uno de ellos fue como una casona que está en la de una presa. Así es. Y ahorita les estaba comentando, uno de los lugares ahí que me llevó es uno de mi top 10. El por ahí lo... San Bernardo. El de San Bernardo, así es. Ahí conocimos al buen Chuy. ¿Gustas invitar a tus amigos a que chequen tu canal, Chuy? Claro, amigos. Mi canal se llama Venga el Vlog. También se dedica a exploración y descubrimientos, a andar así en el cerro, en el monte. Y pues ahí los invito a pasar en mi canal, por favor. Ya está mi Chuy. Y aquí Chuy tiene a su compa, el Pepe. Que viene acá, de hecho le estamos preguntando si graba para YouTube o algo. Y no, nada más viene meramente por la aventura. Entonces pues, espero que les esté gustando, amigos. Vamos a ir al David que hace el antojo. Que dice el David, que casi casi a puro olfato va a encontrar a las iglesias. Espero que sí, porque está el solecito bueno. Entonces continuamos. Llegó la hora de hablar de leyendas urbanas. Que para mi gusto, son mis favoritas. Esta historia que ya me habían contado, lo reafirman un par de señoritas. Que al vernos perdidos por las brechas, fueron tan amables de indicarnos para dónde era el camino. Pues bien, esta historia ciertamente fantasiosa, nos dice que esta zona de los altos de Jalisco, estuvo poblada por personas pequeñas. Las cuales no eran bien aceptadas por las personas de un tamaño normal. Entonces, un día se dedicaron a desaparecer a todos, junto con su pueblo. Solo dejando este pequeño templo como testigo, de que existieron en esta zona. Así que ustedes, ¿qué opinan? Dejen en los comentarios, cuál de las historias es su preferida. Ahorita ya me está diciendo el Chuy, que ya recordó de cuando estaba Morrito. No caminamos tanto, yo pensé que iba a ser más. Se caminó muy poquito, pero dice que ya estas ruinas, él ya las empieza a conocer. Entonces, pues aquí hay unas pequeñas ruinas de adobe. Si ustedes buscan en internet, no van a encontrar mucha información de este lugar. De hecho, búsquenlo por donde sea y no hay nada. Vamos a dar una exploración pequeña aquí a estas fincas. A ver si en estas bonitas fincas de adobe encontramos algún vestigio que nos pueda permitir saber por qué estaba esa iglesia tan pequeña aquí. Yo escuché una historia en internet y ahorita se las voy a contar. Estas casitas no tienen mucho, ¿eh? Pero aquí, miren, aquí está, aquí pueden ver la puertita, está bien chaparrita. Yo creo que ha de medir como menos del medio metro. Menos del medio metro esa puertita. Ya, el David por allá, el David anda bien emocionado, ¿eh? Él dice que la quiere encontrar y anda hasta allá. Esto de aquí pensé que era una ventana y no, no es ventana. Fíjense que las personas de acá de Poblito siempre son bien amables, ¿eh? Uno normalmente viene a estos lugares como con miedo de que te van a ver como una persona extraña o que te va a salir un mal oso. Bueno, un mal oso posiblemente pues sí nos puede salir, eso ni qué, pero eso pues hasta puede ser en la ciudad, ¿no? Que vayas manejando y un conato ahí que tengas con alguna persona mediante por un choque o algo y pues anda, le resulta que hasta la pistola te pueden sacar. Pero les comento esto porque ahorita con la señora que Chuy se paró, no, bien amable, ¿eh? No, dale por aquí. Y antes de eso les digo que sí andamos perdidos, o sea, no le estoy jugando de que tenemos el punto. Nadie de los que venimos teníamos el punto. Chuy era el único que más o menos sabía por dónde darle porque pues él le había venido desde pequeño. Pero ya veníamos preguntando. Pensé que tenía como una escritura esta piedra. Ya la encontró el David, ya gritó. Anda, grita y grita, la encontré. Les decía, pues el Chuy es más o menos el que tenía el dato, pero veníamos preguntando y una señora nos dijo, no, pues denle por ahí derecho. Y ya. La única referencia que yo tenía era una meseta. Esa meseta que se va para allá, pero nosotros venimos, venimos de Lagos de Moreno que es donde he hecho y que queda del otro lado. Y ahorita andamos acá de este lado. Es lo único que les voy a dar de pistas. Busquen esa meseta que queda muy cerca del Lagos de Moreno y acá por toda esta zona de espaldas. Por acá va a estar esta capillita por si ustedes quieren venir a visitarla. Es lo máximo que les puedo decir. Como siempre les he dicho, si ustedes se consideran exploradores, pues fácil. Van a poder llegar para que ustedes sientan toda esa misma aventura que nosotros estamos sintiendo en venir y buscar este lugar. Hay lugares que son turísticos y pues ahí les digo exactamente cómo llegar, pero en estos no, porque principalmente no sé si en masa les pueda molestar a las personas que viven en este lugar, que pues ya vengan gente y se metan como Pedro en su casa. Entonces aquí solamente van a gustar personas que en verdad les guste este tipo de turismo y les guste ese templecito al que vamos a ir. Bueno, pues para eso es este lugar. Sigo viendo aquí muchas fincas de adobe, pero no hay mucho, eh. Acá hay una un poquito más grande. Ahí anda el David, ya la encontró. Esa es un poco más grande esa finca. Ahora sí les voy a contar la historia que leí en internet de este lugar. Ah, bueno, antes de que nada, déjenme comentarles que David se dio la tarea de buscar iglesias pequeñas si existían más en otras partes del mundo. Él encontró que había una en Perú, encontró que había otra en Chile, pero entre su investigación él encontró que la que tiene el récord Guinness de la iglesia más pequeña del mundo se encuentra en Málaga, España. Y es una iglesia que mide 1.30 creo de ancho o algo así. Y David ahorita que la está midiendo dice que esta está mucho más pequeña que la de allá. Entonces esta podría quizás tener el récord Guinness de la iglesia más pequeña, pero le digo a David que quizás esta nunca fue registrada ante la iglesia católica como iglesia y la de España sí. Entonces sería bueno investigar ese, sería bueno investigar ese dato de lo que nos comenta David. Toma yo ahorita a buscar en internet y les voy a dejar ahí un poquito de información. Creo que ya estoy viendo como una placa ahí arriba. No, no se crean, es un pedazo ahí de no sé qué sea. Pero miren aquí lo que estoy viendo, esto me suena como que es una iglesia. Vamos ahorita a poner atención a la entrada y a ese como que ojo que está en medio. Y ahorita vamos a buscar la iglesia pequeña. Que solamente haya sido una maqueta de lo que en alguna vez se pudo haber construido aquí. Que ha sido meramente una maqueta. Yo tengo intriga de ahorita verla, ver si por dentro tiene su altar, si tiene, no sé, algún cristo, torres, campanas, no sé. Tengo mucha ilusión de saber cómo está. No me voy a acercar ahorita para que la experiencia sea real de lo que yo pueda ver ahorita que lleguemos ahí. Estamos entrando a esta parte de acá. Que pues sí me suena como que aquí pudo haber sido una iglesia, eh. Y quizás sí la parte de allá era como una réplica de cómo la iban a hacer. Tengo rato que no les hablo de estas estructuras. Estas estructuras que eran normalmente de adobe, todas, todas. Estas estructuras eran como que no tenían mucho varo, ¿no? Para construir la adobe. Y estoy viendo que en esta casa tiene algunos tipos de enjarre. Esos enjarres, acuérdense que se hacía acá con excrementos de animales, sangre de toro. Y recuerden que para que estos enjarres duraran mucho, mucho más, se decía que entre el toro fuera más bravo, más duraban los enjarres. También en algunas personas les metían hasta baba de nopal para que pegara más. O sea, pegara más. O sea, nuestros ancestros, no sé cómo le hacían para decir, o sea, ponle baba de nopal, ponle sangre de toro, ponle excremento de humano, ponle tierra, ponle esta cosa para hacer todo. Miren, aquí en este cuarto, aquí se conservan todavía todos, todos los enjarres. Y miren, esto era como un cerrojo antiguo, eh. Esto está chido. Miren. Me imagino que aquí, ¿qué? Existía una puerta de madera, pues la cerraban y aquí bajaban un pasador. Estos tipos de hoyos, así no me habían tocado verlos en ninguna otra puerta. Miren, ahí veo que hay como un cuartito. A ver. Era como un horno, eh. Era como un horno, esta era la cocina. Entonces, estoy viendo que tenía cocina descartada. Entonces, mi teoría de que esto pudo haberse una iglesia. Vamos a buscar la iglesia pequeña. Miren, el David ya lo analizó un poco. Me dice que sí está súper chida. Está detallada. Está detallada. Está detallada al 100%. Ahorita ya anda grabando el chui. Ahorita nosotros nos acercamos para grabarla. Pero, de entrada, pues ahí está la iglesia. Está chula. Pues listo, amigos. Ya tenemos ahora sí aquí frente a nosotros lo que puede ser la capilla más pequeña del mundo. Les digo que ya busqué en internet y en verdad no hay información. Encuentras información a lo que ya investigó David, pues, de capillas pequeñas que existen en todo el mundo. Pues les digo que esta quizás no pueda tener récord llenar porque quizás ante la iglesia católica esto nunca fue registrado como una capilla. Pues simplemente pudo ser hasta alguna maqueta de una capilla que en su momento se puede haber construido aquí. Pero la verdad también eso yo lo descarto totalmente porque habrá cuatro o cinco casas alrededor y están todas bien dispersas. O sea, ni siquiera hay cerquitas. Ya les he puesto, pues, varios cortes de las rancherías que hemos estado pasando. Entonces también yo lo descarto. Y entre lo que leí en internet es que también se dice que en toda esta parte de aquí hace varios años porque esta iglesia me gusta para que tenga mínimo 100 años, ¿eh? Por ya como se ve el desgaste en los pedazos de cantera y todo. Yo creo que sí debe tener unos 100 años de antigüedad. Entre lo que yo escuché es que según eso por toda esta zona vivió una civilización de gente pequeña. La verdad que se escucha también a mucho cuento. Pero ustedes saben que lo bonito de nuestras exploraciones es que nos gusta sobre todo esas leyendas urbanas que se encuentran en cada región. Una de ellas es que vivió por acá toda una comunidad de personas pequeñas. Se dice que esta comunidad, pues, un día de repente, pues, ahora sí, las personas grandes vinieron y los destruyeron y solamente dejaron el vestigio de esta iglesia de lo que pudo haber existido aquí en la comunidad. Como podemos ver, nos metimos a todas esas ruinas que están ahí. Posiblemente en algún momento esta gente pequeña y las personas normales, si es que nosotros fuéramos normales, o ellos fueran los normales, no sé, estuvieron por aquí conviviendo juntos. Les digo que para los que sepan de arquitectura, las maquetas normalmente son más pequeñas, pues, tienen los arquitectos todos los recursos para hacer maquetas mucho más pequeñas. Entonces, ¿por qué hacer esto algo así? Me gusta que mida poco menos de un metro cuadrado esta capillita y se dice que en su momento las torres estaban más altas, estaban más altas como de tres niveles. Y nuestro compa Chuy dice que él cuando estaba morrillo le contaron que hasta existía la campana en la parte de aquí. Les digo, ojalá que por aquí me pueda comentar algún arquitecto si cree que esto fue una maqueta, pero yo no creo porque ahorita por ahí Chuy se encontró un pedazo donde se pueden ver hasta los ladrillitos que se fabricaron pequeñamente en todo y pues encima le aventaron toda esta cantera. Vemos que tiene sus pilares, vemos que cada uno de los pilares también tiene su pequeño detalle, su pequeño grabado. Entonces, no sé amigos, tal vez bien que ahí vayan dejando sus comentarios qué es. Aquí hubiera estado bien que estas personas que las hicieron aquí hubieran fechado de cuándo fue esta iglesia construida. Ahorita vamos a meter ahí adentro la cámara. Bien aquí yo podría hacer una recreación de que ando adentro ahí en una iglesia y sacarla y pues van a ver ustedes qué es esta pequeña iglesia. Nada más que no traje la cámara GoPro, entonces no voy a poder hacer eso porque yo pensé que nada más era cantera por fuera, pero es que por dentro está todo detallado. Tiene sus capillas y tiene hasta como una bóveda catalana. Ahorita voy a ver si puedo meter el celular ahí porque donde supone que va el altar en la parte de arriba tiene una bóveda esa de las que es como redonda. Y ya en la parte de aquí se llevaron un pilar. Por ahí en las historias que he escuchado se dice que las dos torres pasó una vaca y con la cola la tumbó. Yo esa historia tampoco me la creo porque si se ve que estas estaban bien reforzadas. O sea con un colazo de vaca esto no se puede haber caído. Y ahorita lo que yo quiero ver son estas tres bóvedas. Han visto mis videos del templo de Mezquitán, del santuario que me he subido y normalmente yo ando aquí arriba de estas bóvedas. Creo que también si vemos en la parte de abajo vamos a encontrar ese tipo de estructura. También fue la piedra que encontró Chuy. Aquí se ve miren que son ladriguitos pequeños, todo abajo y ya lo recubrieron con cantera. Déjenme ver si puedo meter aquí el celular. ¿Saben que lo voy a quitar de estalizador? Aquí disculpen un poco las tomas para poder meter la mano con el celular y grabar la bóveda de este pequeño templecito que me está encantando. Ustedes que dicen si vivió gente pequeña por aquí o no o cuál fue el fin para este templo. Entonces ahorita corte y ya entramos a la iglesia. Pues a ver vamos a empezar a meter la mano ahí adentro. Traigo esta camisa blanca, discúlpame amor, pero me voy a tener que rescatar, acostar aquí en la tierrita porque chamba es chamba. Así que pues ni pedo. Vamos a... Hagan cuenta que aquí nosotros estamos entrando. Déjenme cambiar la cámara. Hagan cuenta que nosotros vamos entrando acá, ¿no? Vamos a rezar, haganme cuenta. Ay, qué bonita iglesia me encontré, mira. Mira acá. Está caliente el piso. Acá están las bóvedas. Pensé que iban a estar un poco más adornaditas, pero, pues ya vi que no. Pero esto es toda la iglesia por dentro. Y de hecho ya vi que hay personas viviendo ahí adentro, bueno, personas no, hay habitantes. No sé si acá nos navían a ver ahí en la parte de arriba. Que hay un panal de abejitas. ¿Y lo ven? Ahí hay varios de hecho. Varios abejitas viviendo ahí arriba. A ver si ahorita no se molestan. También tiene piso. No había apreciado este detalle. Tiene también su pisito. Vamos a salir de aquí. Vamos a entrar acá por esta puertita de acá. Y ahí está su piso, ¿sabes qué? Aquí nada más para que estuviera chingona le faltó el altar. Y esas cúpulas que están arriba, hacerlas como una especie de capilla sixtina. No sé. Pero sería cuestión, algo chido. Que si la iglesia no está enterada, que todavía tiene esta cosa aquí, y si esta iglesia en algún momento tuvo función como iglesia, pues posiblemente sí podríamos entrar ahí a competir en los récords jeans con esa capilla de Santa Isabel que se encuentra en Málaga, España. Porque les digo que aquella mide metro y medio. Si lo hacemos como mexicanadas, que normalmente hacemos nosotros, cada paso que damos es equivalente a un metro. Entonces, ¿a dónde va, eh? En esta parte de aquí, como un metro diez. La parte de acá tendrá como un metro veinte en la parte de atrás. Entonces sí está más pequeña que la de Málaga, España. Entonces, pues, estaría chido tener aquí, cerca de Lagos de Moreno, un récord jeans. Ya no mucho que ver la capillita. Vamos a darnos un pequeño tour por aquí, por este lado. Veo que hay un río en la parte de abajo. Voy a checar si hay agua limpia. Si hay agua limpia, se los grabo. Si no, no vamos para el carro. Y ahí en el carro nos despedimos de todos. Entonces, espero les haya gustado. Dejen, por favor, en los comentarios, ustedes, especialmente los arquitectos, ¿qué creen para qué haya sido usado esta capillita? Entonces, continuamos. Ya acabamos de terminar de grabar. Ya peinamos un poco la zona. En realidad no hay nada. No vimos vestigios que hubiera casitas pequeñas alrededor de este pequeño templo como para afirmar esa leyenda urbana que cuentan los pobladores de aquí. Que, pues, existió gente pequeña viviendo. Entonces, esa leyenda, pues, meramente también es leyenda urbana. Pero, entre todo lo que puede existir, creo que es la leyenda más bonita para mí en lo personal. Y, pues, nada, agradeciendo a mi compa Chuy del canal Venga en Blog que nos invitó a venir para acá. Que, la neta, yo solo no hubiera dado, ¿eh? Para que le juego al explorador, de que yo hubiera dado con el mapa, no. Si no hubiera venido Chuy, no damos para acá. Ni idea, ¿eh? No, pues, qué agradeces, mi Luis. Ya sabes que aquí te esperamos siempre y en todo momento. Cuando gustes venir, aquí te esperamos aquí. Muchas gracias, mi Chuy. Y nos vemos. ¿Cómo estás? Invitar a que se suscriban a tu canal. Mañana mi canal, amigos, se llama Venga en Blog. También es este canal de exploración y eso. Y, pues, ahí estamos al pendiente para que se suscriban también. Pues, gracias, carnal. Espero no sea la última que nos invites. Gracias. Estén bien. Entonces, echen un ojo al canal del Chuy. Si les late su contenido, se suscriben y le mandan salidos. Saludos de parte de Jalisco Esconocido, ¿va? Que estén bien. Hasta luego. Bye. 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 ¡Gracias!